Los cívicos, los cívicos de Santa Cruz se han reunido, se han reunido con los integrantes en una reunión con el tirante del Tribunal Supremo Electoral y han dicho claramente no nos interesa ir a elecciones mientras un comité científico no garantice que no nos vamos a enfermar. Entonces yo creo que cuando el Tribunal Supremo Electoral planteó las elecciones para el 18 de octubre, dijo claramente que tenía un informe científico y que garantizaba que el 18 de octubre no habría problema. Entonces, ¿a qué juegan acá? Tras la reunión con el Tribunal Supremo Electoral mantienen a su rechazo a la realización de las elecciones en Bolivia. Los representantes cívicos del país se reunieron este lunes con el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, salieron ratificados. Cuando ellos fueron a la reunión ya tenían una consigna en rechazar las elecciones y nada cambió. Solamente han ido para hacer la pantalla porque ellos ya sabían, ya tenían una posición marcada. El rechazo a realizar las elecciones en la fecha prevista debido a que consideran que no hay garantía sanitaria para la población pueda asistir a votar. No han pedido respaldar científicamente, no han podido respaldar. Refiriéndose al Tribunal Supremo Electoral, la fecha de las elecciones, el pueblo boliviano no nos puede a nosotros acusar si hay enfermedad o muertes en Bolivia, por lo que no hay un respaldo. En cambio, vamos a hacer una demanda al Tribunal Supremo Electoral porque no nos da garantía, dijo el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. El cívico cruceño recalcó y su rechazo a que se haya definido realizar las elecciones de manera política entre cuatro paredes. No nos interesa ir a elecciones mientras un comité científico no garantice que no nos vamos a enfermar, afirmó. Lamentó que mientras otros países como Nueva Zelanda postergan elecciones por pandemia, en Bolivia se insiste en realizar la votación y no ha demostrado que la población no ha sido ordenada en la medida de bioseguridad y anticonstitucionalmente me quieren obligar y arriesgar mi vida para ir a votar, agregó. En otros temas, Calvo indicó que el Tribunal Supremo Electoral se comprometió a que permitiría la revisión del padrón electoral y brindaría la lista de funcionarios alejados que fueron parte del fraude del 2019. También tras la reunión, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ratificó que las elecciones se realizarán el 18 de octubre de manera y prorrogable. Argumentó que existen informes oficiales, pero también de proyecciones de centros académicos sobre la evolución de la pandemia, los cuales indica que éste tendrá un pico alto en principio de septiembre. Recalcó que también es una exigencia constitucional elegir y posicionar a autoridades 2020. Entre las medidas de bioseguridad, recalcó que habrá más recintos, se implementará horarios extendidos de votación y que se hará en dos franjas diferentes por números de carnet. En el que Rómulo Calvo y los representantes cívicos hayan acudido a esta reunión con el Tribunal Supremo Electoral, esta es la otra carta. Este es plan B que tiene la dictadura para quedarse el poder en Bolivia. Así como me están escuchando. ¿A dónde juegan acá? ¿Qué es lo que se busca con esta reunión? ¿Cuál es? Mira, ya empezaron, están empezando a dar los pasos los cívicos, encabezados por Rómulo Calvo. No se olviden que Yanín Áñez, Yanín Áñez ha jugado una carta, ha jugado una carta para poder, Yanín Áñez no tenía el respaldo de los cívicos y para ello, para ello ha puesto dentro de su cartera en planificación a Branko Mariscovich, un croata, un croata que estuvo exiliado en Brasil por querer dividir Bolivia. ¿Quién es Branko Mariscovich? Branko Mariscovich ha sido presidente, él ha sido presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Entonces, él tiene mucha llegada a todos los cívicos y él tiene mucha llegada a Rómulo Calvo. ¿Me entienden? Entonces, hoy, el plan, ¿cuál es el plan B? El plan B es que los cívicos van a presentar una denuncia, ojo, van a presentar una denuncia en contra del Tribunal Supremo Electoral, porque no brinda la garantía y ya lo han dicho. Entonces, ese es parte de un plan, para buscar de boicotear las elecciones y para ello están trabajando ya desde ahora y es por ello, es la reunión también, este es el plan B que tiene la dictadura en Bolivia para quedarse en el poder. O sea, aquí, aquí que hoy Branko Mariscovich esté al lado de y a mí nadie no es casualidad. Todos son piezas que se están moviendo con un solo objetivo. Aquí se están manejando muchos intereses y es por ello que el gobierno hoy está echando a andar sus planes y eso la población tiene que saber. Tiene que saber a qué es lo que se atiene y a dónde van realmente. Así están las cosas, ¿ah? Este es el plan B que tiene la derecha en Bolivia. Así declaro, mis amigos, ¿ah? Ahora ustedes hagan su propio análisis y saquen sus propias conclusiones. Conmigo será hasta más tarde. Tengan muy buenos días. Seguramente los términos de ciertos puntos que nosotros creíamos de que no se estaban tratando, ¿no? El pueblo Bolivia no está informado, no lo trataron nunca. Como decía el padrón electoral, se han comprometido a que nosotros podamos revisarlo, vamos a estar en nuestras ciudades y vamos a llevar a nuestros técnicos a revisar. El tema, van a darnos el informe, los 20 puntos que la OEA y la Unión Europea recalcaron los motivos del fraude, se han comprometido en hacerlos públicos a nivel nacional para que todo el mundo sepa de que sí han cumplido con eso. El otro punto importante con el que llegamos a un acuerdo es el tema de que nos van a pasar la lista de todos los funcionarios que han depurado que son cómplices del fraude del 2019. Pero el punto más importante, el punto más importante es el punto de que no nos han podido respaldar científicamente la fecha de las elecciones. La fecha de las elecciones nosotros, el pueblo boliviano, no puede a nosotros acusar que en algún momento si hay enfermedad ya hay muertes en Bolivia por no haber respaldado. En cambio, nosotros vamos a hacer una demanda al Tribunal Supremo Electoral porque no nos está dando las garantías. Están pensando en que es anticonstitucional porque ya hay una decisión entre cuatro paredes de políticos que les interesa hacer elecciones. Nosotros no nos interesa elecciones mientras un comité científico nos garantice que no nos vamos a enfermar. Nosotros estamos yendo por una parte cívica, con principio, no con política. Y Bolivia entera está pidiendo primero la vida, la salud, antes que unas elecciones. Unas elecciones que van a estar prismadas por la ausencia de la gente. Va a estar prismadas porque van a recibir muchos recursos económicos, ya sea el narcotráfico o la política, gente que va a ir a votar. Y la gente que de verdad se ama, la gente que tiene familia, esa gente se va a cuidar. Entonces es anticonstitucional que me quieran obligar a mí a que pueda llegar mi vida a informar. Debería modificarse entonces, de acuerdo a la información, debería modificarse entonces la fecha de elecciones. Deberían demostrar, no han podido demostrar, dicen que están asesorados por la OPS. La OPS públicamente a nivel mundial ha dicho que no saben cuándo esta pandemia va a pasar. Entonces cómo los de la OPS, justamente los que están en Bolivia ya saben cuándo va a pasar y nos quieren obligar. En todas partes, en elecciones en Paraguay, y elecciones en Chile. Hoy día en Nueva Zelanda se han suspendido elecciones por nada más que la pandemia. Y cabalmente en Bolivia, donde hemos demostrado que no tenemos una, no tenemos, no somos ordenados en el uso de la responsabilidad. Ustedes han visto los bloqueos, la gente sin barbijo, no había distancia física. Todo eso, justamente en Bolivia queremos presionar y obligar a ir a unas elecciones. Eso es inconcebible. No estamos nosotros los comités cívicos para responsabilizarnos por la gente enferma o la muerte. Ahora van a haber nuevos responsables. Porque ellos son un poder independiente. Ellos pueden definir la fecha y no lo están haciendo. están dejándose presionar por un parlamento que es netamente masista, un parlamento que tiene intereses políticos y no tiene intereses como los nuestros. En esa posición también está la paz. Nosotros apoyamos los puntos que han sido beneficiosos para nosotros. Y vamos a continuar pidiendo de que la vida de los bolivianos y de los paseños es lo primordial. Se han consultado, no se han consultado a las organizaciones mundiales de la salud, donde ellos no han dado todavía un veredicto que Bolivia pueda tener las elecciones. Han subido demasiado los contagios, las muertes, pero aquí hay un mandato del MAS. Y nosotros, los que hemos luchado por años contra esa dictadura, no vamos a permitir que sigan manejando las cosas desde el narco pocalero de la Argentina. ¡Gracias!